Buenas tardes. Le reitero mis excusas por llegar algo tarde a una conferencia de prensa que se había anunciado a las seis y media. He estado con las familias hasta este momento, las que mantenemos permanentemente informadas. Comparezco con el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y con el jefe del mando aéreo de Canarias. Hicimos una primera reunión con ustedes el viernes 23 y les hemos dado notas de prensa ayer a las 10.30, 19.40 y esta mañana a las 11.45. Y ahora les expongo la situación en la que nos encontramos en este momento y las líneas de actuación que estamos siguiendo, siempre teniendo en cuenta que el juez togado del juzgado territorial número 52 de Las Palmas, que es juez militar, que ayer se destrozó a la zona y que se encuentra en el buque del Camino Español, ha declarado el secreto de las actuaciones que tiene que ver con el resultado de las cosas que estamos investigando y yo lo que me voy a circunscribir es a lo que estamos, digamos, a la operación y a los medios en sí que estamos empleando en este momento. Durante el día de hoy hemos puesto, como saben ustedes, el máximo esfuerzo, todos los medios disponibles. Yo quiero empezar también diciendo que no solamente estamos cooperando con otros ámbitos de la Administración Española, fundamentalmente Sasemar, el Ministerio de Fomento, todas las autoridades de control marítimo marítimo de la zona, sino también con las autoridades marroquíes que han desplazado a la zona capacidades importantísimas para potenciar nuestra capacidad de rastreo en el aire, en la mar y también estamos haciendo operaciones, digamos, de inteligencia en el ámbito, en los ámbitos en los que nos estamos moviendo. Hemos ampliado la zona de control, de control de superficie marítimo a ámbitos mayores de los que teníamos ayer y yo creo que está estructurada la búsqueda, ya digo, en elementos de superficie, en elementos y en elementos con con aviones, con helicópteros y en elementos de superficie con embarcaciones y en elementos de bajo la superficie con buzos y con las capacidades que tiene el barco Olympic Zeus con sus robots y con un sonar que hemos incorporado esta noche para que de alguna manera pueda ser todavía más eficaz y más eficiente con sus capacidades. Se han establecido dos zonas de búsqueda, un área de 20 por 20 kilómetros en la zona del accidente en la que se han mantenido permanentemente volando un helicóptero Super Puma del Ejército del Aire y un helicóptero Puma marroquí y un avión Defender marroquí de forma sucesiva con labores de búsqueda en esa zona. Otra área más amplia de 400 por 60 kilómetros en las que se están realizando permanente localización de pesqueros y otras embarcaciones, así como identificando todo aquello que pudiese estar relacionado con la operación. En este área se utilizan dos aviones Casa 235 de forma alternativa. Al final del día se ha efectuado el relevo del helicóptero HD21 en Dacla con otro helicóptero igual de la base aérea de Gando. Dos aviones Casa 295 se encuentran en la alerta permanente en esta base de Gando para apoyo a las operaciones y cuatro aviones F-18 alertados también en la base de Gando para posibles apoyos requeridos en las áreas que les he editado u otras que se consideren de interés. Desde el punto de vista naval, el buque Camino Español se encuentra permanentemente en zona en labores de búsqueda y apoyo de buceadores habiendo sido designado coordinador de todos los medios navales de la zona. Los diez buceadores de la Armada han realizado labores de exploraciones submarinas. El buque multipropósito Olimpiceus se encuentra permanentemente en la zona realizando actividades de búsqueda submarina con sus dos vehículos remotos sumergidos y un sonar de barrido lateral y cuatro buceadores, como les he dicho antes. Dos patrulleros marroquíes han estado en zona realizando apoyo a las labores de búsqueda. Los dos buques cazaminas de la Armada continúan su tránsito de la zona de Huelva hasta el Arsenal de Las Palmas, donde se aprovisionarán para continuar, para a continuación dirigirse a la zona del accidente. Llevan sonares de barrido lateral también y algunos buceadores. Igualmente, el buque de acción marítima Rayo recalará mañana en Las Palmas, procedente de la península, para su aprovisionamiento y a continuación dirigirse a la zona del accidente. Este buque tiene una virtualidad importantísima, que es que tiene pista de helicópteros, con lo cual puede servir de base sin tener que enviar nuestros helicópteros de vuelta a Dacla y de Dacla a la zona. Es una capacidad muy importante en estos momentos, tanto para la vigilancia de la superficie como para el apoyo de cualquier actividad que se está haciendo allí y que necesite estos helicópteros. Dos aviones Tessna también de la Armada transportan desde Cartagena a Dacla a seis buceadores con sus equipos con llegada prevista esta noche. Quiero volver a subrayar el excelente nivel de cooperación que se está realizando, ya lo he dicho antes, de forma conjunta con Marruecos, en todas estas tareas y en la vigilancia de puertos, pesqueros y otras embarcaciones. Todo este trabajo continúa de forma ininterrumpida hasta que encontremos a los tres militares desaparecidos. Por último, quiero recalcar, como he empezado, que seguimos manteniendo a las familias permanentemente informadas, estando todo el personal del mando aéreo de Canarias involucrado en ello. En particular, yo personalmente me he reunido hoy varias veces con todos ellos para informarles de las tareas que estamos llevando a cabo para localizar a nuestros tres militares. Y ahora estoy a su disposición para lo que me quieran preguntar. Señor Tivis, ¿no es la hipótesis que se va a dar ante el secuestro? Perdón, no le... Una de las hipótesis que se va a dar ante el secuestro, ¿qué se está haciendo para trabajar en esta línea que todo operativo se está analizando para...? Mire, yo el primer día comparecí aquí y me hicieron esa pregunta. Yo no descarto ninguna hipótesis, estamos trabajando en todas. En esa hipótesis, pues estamos con labores de inteligencia. Pero no voy a ir más allá que decirle eso por razones obvias que usted comprende perfectamente. ¿Pero no ha tenido comunicación de ningún tipo de barco, buque, de la... ¿Has dicho antes que estaban localizando a la zona? Supongo que esa actividad tiene que ver con esa hipótesis. ¿Con qué? Con esa hipótesis. Puede tener que ver con cualquier hipótesis de recogida de restos y de cualquier otra hipótesis. Te vuelvo a decir que no descarto ninguna. Es que no le oigo nada, perdón. No, pero vamos a ver. Es que ustedes me han hecho tres preguntas sobre este asunto y me han preguntado las tres sobre el secuestro. Yo les he dicho que estamos barrajando todas las hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer es... Lo primero no, en paralelo lo que tenemos que hacer es ir a por todas ellas. Esa es una de ellas. Hay otras que pueden ser de desaparición. Hay otras que pueden ser que estén... No lo sabemos. Y por lo tanto estamos trabajando en todos los ámbitos que nos puede dar información sobre dónde están nuestros militares. Yo les rogaría que no se centren en una solo, porque estamos haciendo varias. Y además debo decir que después, además de la declaración de secreto de las actuaciones, esa parte es especialmente sensible. No es la única sensible, ni la más plausible, ni mucho menos. Hay muchas otras importantes en las que estamos trabajando. ¿Se ha encontrado la cabina intacta o todavía no? No, no se ha encontrado la cabina. Eso es lo que estamos rastreando, entre otras cosas, en el fondo. ¿Pero no ha podido pasar la cabina? Perdón, pero vamos a ver. Nosotros estamos rastreando una zona de 20 por 20 kilómetros en la que estamos tratando de encontrar todo lo que pueda estar vinculado con el accidente. ¿Tienen agentes del CLI trabajando en África? ¿Perdone? ¿Tienen agentes del CLI trabajando en África? Siguiente pregunta. ¿Se ha puesto en comunicación con Marruecos de alguna forma para que Marruecos le explica a qué pasó con esa primera comunicación, ese pensamiento que le dio por respetado? ¿Perdone? ¿Que si Marruecos le ha dado algún tipo de explicación para que…? Bueno, yo creo que está hablando de la comunicación. ¿De qué está hablando? De la comunicación. Bueno, vamos a ver. Yo lo que quiero decir, como dije ya el primer día, primero, yo lo primero que quiero decir es que agradezco extraordinariamente la cooperación de elementos que está poniendo, de elementos de apoyo con el que Marruecos está cooperando en este asunto, que es notabilísimo. Se produjo un cruce de informaciones que al final se canalizaron por un conducto, digamos, por un conducto oficial y ese conducto oficial llegó a un conducto oficial nuestro en la embajada y así se pudo entender una información que era una información que contenía un grado de fea ciencia importante y yo he hablado con el ministro marroquí en muchísimas ocasiones, estamos permanentemente en contacto, hemos clarificado cómo se ha podido producir esa información. Vuelvo a decir que no se descarta ninguna hipótesis y vuelvo a decir que agradezco extraordinariamente a Marruecos su cooperación. Ese asunto es un asunto, digamos, desafortunado, pero ese asunto comparado con lo que nosotros estamos hablando aquí ahora, que es la búsqueda y el rescate de tres militares, creo que es de una relevancia no tan importante. Es dado la explicación a las familias, que son las más afectadas y al ejército del aire, que también ha vivido este problema como el gobierno y yo mismo, y cualquier, lo dije el primer día, español de buena fe, ha vivido esto con una alegría grande y luego con una decepción cuando hemos visto que lo que parecía inminente en el puerto de Acla no se confirmaba. Dicho esto, ahora lo que hay que hacer es trabajar hacia adelante, seguir trabajando en la localización, búsqueda de estas personas con todos los medios al alcance que tengamos. ¿A lo que me refiere, por qué Marruecos dio por buena en esa...? Mire usted, Marruecos, yo lo primero que quiero decir es que Marruecos, si dio por buena esa información, las autoridades marroquíes, tanto la Gendarmería como la Marina Real, y luego la comunicación a través de los salarios, era porque sinceramente creo que creían que era la buena información y tenían elementos de juicio, es probable, de juicio, para poderlo decir así. Nosotros lo que hicimos fue comprobar reiteradamente que las fuentes de esa información se ratificaban en la misma y una vez comprobado, comunicarlo. Pero ya digo que esto no es lo importante en este asunto. Los que sufren este asunto de verdad son los familiares a los que he dado las pertinentes explicaciones de lo que es lo que ha pasado y, bueno, lo han entendido y le quiero decir que una de las personas me ha dicho una cosa y me ha hecho reflexionar mucho. Mire, esto ha pasado, en fin, pero a nosotros no nos importa lo que ha pasado, sino lo que ustedes están haciendo, que es lo que nos importa a nosotros también. En su primera comparecencia, en viernes, dijo que el helicóptero estaba con 40 o 50 metros. Entiendo que cuando dio esa información tenía una idea de qué punto se encontraba. Ha dicho, y si me ha entendido bien, que por eso lo pregunto, que no sabe dónde está el helicóptero exactamente. No, pero vamos a ver, mire usted, estamos en la mano. El helicóptero cae en un sitio donde una señal llega a un satélite y marca la posición. Esa posición se vuelve a marcar por nuestros aviones, por el helicóptero. Es decir, nosotros sabemos dónde está. El sistema de búsqueda del helicóptero es dónde está, dónde cayó. Cuando se va al fondo, el helicóptero no se queda en el fondo. El helicóptero se mueve con las corrientes. Sabemos que hay esa profundidad, porque hay cartas náuticas que dicen cuándo hay la profundidad. Y sabemos la batimetría y cómo se mueven los vientos y las corrientes. Y lo que estamos haciendo es buscando desde el sitio donde cae hacia la corriente que se puede mover, tratando de buscar allí. Hay muy mala visibilidad abajo, porque hay, digamos, esturbia, la visibilidad, por arena se se mueven. Y no es fácil. Si fuese fácil, ya lo hubiésemos localizado. Entonces, tenemos que ampliar el área, tenemos que ir con los medios que tenemos, que son importantes buceadores, pero que tienen una visión bajo el agua, además de un tiempo breve. Tenemos equipos que permanentemente se van relevando, pero la parte técnica de la operación se diseña con la capacidad y el espacio que creemos que es el que tenemos que mirar. No ha aparecido hoy, puede aparecer esta noche, puede aparecer mañana. Lo que sí sabemos es que estamos centrando, digamos, el área de búsqueda, donde de acuerdo con los datos físicos que tenemos de la zona y de nuestras capacidades, es más probable encontrarlo. ¿Aparece el mismo de la colaboración de otros países? ¿Les quiero decir una cosa? ¿Perdone? ¿Y o que si están haciendo colaboración de otros países de la zona marroteña, sin llegar a parte de Marruecos, ¿están localizadas? Bueno, estamos trabajando con Marruecos y estamos ampliando el área de búsqueda a otras zonas como Mauritania, Senegal, e incluso estamos pensando a lo mejor en ampliar áreas hacia todo lo que es la costa occidental de África. Pero todo tiene su momento, todo tiene su tiempo y todo tiene su racionalidad. Es decir, aquí los vientos y las corrientes se mueven a una velocidad, los barcos pesqueros se mueven a otra velocidad y la información se mueve a otra velocidad. No me hagan preguntas de resultados porque ya me consta la declaración de secreto de las actuaciones. Les estoy diciendo exactamente cuáles son los medios que se están poniendo para tratar de esclarecer este asunto. Yo creo que no solamente son los medios que tenemos y que hemos generado con Marruecos y ha habido otros países que han cooperado. De hecho, el barco noruego está en ello. Es verdad que está contratado por el Ministerio de Fomento, pero también ha habido cooperación de comunicación de otras embarcaciones porque la búsqueda en la mar es algo que concierne a todas aquellas unidades que están cerca. Y hay sistemas y hay acuerdos internacionales que establecen una metodología de cómo se procede en estos casos y esa metodología se ha seguido por el libro. ¿Pero se trabaja con tierra en la costa de la montaña? La parte que ya le he dicho antes, por razones obvias, la parte que no es la parte aérea, que no es la parte marítima, sea superficie o sea profundidad, es un asunto del que no voy a hablar. Y no puedo hablar. ¿Pero se ha producido un accidente con una diferencia sobre el año y medio con el mismo tipo de aeronave? Pues mire, lo valoro, yo lo valoro con… Es decir, a mí como agente de todo aire y a mí como ministro, pues me parece enormemente duro esto, pero la realidad y la realidad de los hechos físicos es que la comisión investigadora del accidente anterior y la comisión investigadora de este accidente llegarán a una serie de conclusiones. Aquello era una operación completamente distinta, esa era una operación complicada, de noche, donde además la comisión interministerial ya dictaminó cuáles eran las causas del accidente. Y no eran precisamente causas inculadas a lo que es la estructura tecnológica del aparato. Vamos a ver qué dice aquí. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Perdón? Pues mire, sinceramente, usted tiene que ver. Son padres, hermanos, hijos, están con una enorme preocupación, con esperanza. Estamos con ellos todo el tiempo y con esa tensión y con esa incertidumbre que es difícil de soportar, pero que se soporta cuando se tiene esperanza y cuando se considera que a mí me parece que están ejemplarmente enteras. Eso es lo que tengo que decir. Con todo el sufrimiento que tienen delante. Me parecen ejemplares en todos los sentidos y lo único que pueden hacer es darles las gracias por su entendimiento de que lo que estamos haciendo es lo que se puede hacer y por su entendimiento de que aquí estamos para servirles y servir a quienes trabajando por España en estos momentos están en una situación de desaparición que nos preocupa a todos. Ahora, le he dicho que se ha declarado el secreto del sumario que eso son consecuencias de las actuaciones. Muchas gracias.